Capítulo 8, ¿Es la chica nueva un monstruo? La chica genio es un monstruo. Escuela de lavado de cerebro del terror. En el reino oscuro, Beryl comenzó a pensar en un plan para hablar con el Dr. Eggman, pero hasta que lo hizo, se enfrentó a Jadeite. Su Alteza, los estudiantes de la escuela están siendo empujados a estudiar día tras día. Hay algunos cuyos padres empujan a sus hijos a estudiar hasta que les revienta el cerebro. Jadeite dijo. Los padres están desesperados por enviar a sus hijos a las mejores escuelas del planeta. Jadeite explica lo que pasa después no lo sé. Ir ordenó ver el fracasar podría significar tu vida. Entonces Jadeite se fue. En la base de Eggman, todos se estaban preparando para partir en el barco de Eggman. Cuando la nave despegó, Scratch y Grounder estaban sentados frente a la computadora y preparándose para enviar más robots a la casa de Sailor Moon. Ok, dijo Scratch. ¿A cuál enviaremos esta vez? Scratch se preguntó mientras recorría la lista de robots. Lo tengo. Grounder dijo, pinchando la pantalla con su taladro. Carne de cangrejo. Scratch se burló. Em, supongo que pueden hacerlo, tienen pinzas duras de las que ni siquiera un toro enloquecido puede salir, y tienen un caparazón duro que no muchos recursos en la Tierra pueden penetrar. Está bien, envía 15 cangrejos. Estoy de acuerdo con ese tipo de número. Grounder dijo felizmente. Luego, 15 robots con forma de cangrejo de cinco pies de altura abandonaron la base de Eggman y se dirigieron a Tokio. En la casa de Serena ella estaba riéndose en el sofá leyendo chistes en un libro de historietas. Serena. Madre dijo en voz alta cuando entró en la habitación. Hola mamá. Serena dijo saltando del sofá. Lee esto, es divertido. No tienes tiempo para reírte. Madre regañó. Me gustaría saber el resultado de tu examen de ubicación. No te preocupes dijo Serena. Lo sabré mañana. Por favor, no falles. Madre suplicó. Serena comenzó a llorar no es justo que le grites a la niña solo porque saca malas notas. Nunca estás listo para la prueba. Madre suspiró. Pero siempre estás listo para una excusa. En realidad quiero llorar. Serena finalmente fue a su habitación y comenzó a estudiar. Luna se pavoneaba por la habitación. Finalmente. Dijo ella, regañándola. Ya era hora de que empezaras a estudiar. No tienes que preocuparte. Serena suspiró. Eres un gato. Ojalá pudieras ser un gato. Bien. Luna se quejó. Puede que no lo sepas, pero tengo trabajo que hacer. ¿Cómo encontrar a la princesa? Saltó sobre la mesa donde Serena estaba estudiando. Miró su libro de texto y vio que su cómic estaba justo encima. Oye. Luna gritó. No estás estudiando. Pero instantáneamente se enfrió y se aclaró la garganta. De hecho, desearía que ayudaras a encontrar a la princesa. Pero. Protestó Serena. Sí, pero encuentra a la princesa y lucha contra el enemigo. Luna dijo. Pero ¿por qué? Serena gimió. ¿Quién es el enemigo de todos modos? Algo realmente malvado, pero no humano. Luna explicó. Pero realmente no me conozco a mí mismo. Más tarde esa noche, Luna caminó hasta Game Corner y se conectó a un juego. Nombre en clave 0091. Nombre, Luna. Ella habló en lo que parece ser una tecla de voz. Contraseña el conejo en la luna hace pasteles de arroz. Luego, en la pantalla, apareció un círculo de luz de muchos colores en la pantalla. Luna. Dijo una voz robótica. ¿Encontraste a la princesa? Aún no. Luna respondió. Todavía no tengo idea de dónde está. Sailor Moon no es tan confiable como esperábamos. Lo entiendo, pero no se desespere. El juego dijo. También había sentido un nuevo tipo de energía. Agregó Luna, presionó algunos botones y una chica con cabello azul corto apareció en la pantalla. Esta es ella. Tal vez sea otro monstruo enviado por el enemigo. El juego dijo. Investíguenla rápidamente. Esto es importante, ha surgido una nueva amenaza. Un nuevo enemigo, preguntó Luna. Sí. El juego dijo. Este nuevo enemigo es bastante sádico, tiene una mente para el metal. Está a la casa de algo, ha estado enviando robots para conseguirlo. Robots, preguntó Luna, tenía que señalar el reciente ataque del Dr. Eggman. Hace un tiempo, Sailor Moon y yo fuimos atacados por un robot. Parecía que nuestros ataques fueron ineficaces y luego una pequeña criatura azul nos salvó. Hmm, tal vez esta criatura sea capaz de combatir a este nuevo enemigo, mira si puedes encontrarlo, tal vez pueda explicar las cosas. Intentaré. Luna suspiró. Pero parece ser increíblemente rápido, encontrarlo no será fácil. A la mañana siguiente, los resultados de la gran prueba se publicaron en un tablón de anuncios. Parece que Amy Mizuno es la número uno otra vez. Dijo un transeúnte. De hecho, ella es la número uno en el país. Molly dijo saliendo con Serena. Se rumorea que su coeficiente intelectual es de 300. Dijo Melvin. Ella es un genio, exclamó Serena. Oye, ahí está ella. Molly señaló. Amy es una niña pequeña de la edad de Serena, con el pelo corto y azul, solo estaba parada y mirando por la ventana. Escuché que asistió a la escuela más cara que se construyó recientemente, y su madre es doctora. Melvin explicó. Probablemente sea rica. Molly teorizó. Pero tiene una beca, así que está aquí gratis, exclamó Melvin. Más tarde terminó la escuela y Serena tenía la cabeza en las nubes. Debe ser bueno ser inteligente. Pensó Serena. Siempre tengo que tener miedo de que mamá me vaya a matar. Pasó por un callejón, miró hacia el callejón y Amy estaba allí. Ella solo la miró y Luna, que estaba en la pared, saltó sobre el hombro de Amy. ¿Qué gato? Amy saltó. Siento algo acerca de esta chica. Luna pensó. Amy empezó a acariciarla. ¿Qué está haciendo Luna? Serena se preguntó, se acercó a Amy y llamó a Luna. Maullar. Luna fue, saltó de su hombro y corrió hacia Serena. ¿Estás bien? Preguntó Serena. ¿Ese es tu gato? Preguntó Amy. Ella saltó del cielo, pensé que era un ángel. ¡Guau! Serena pensó, sonriendo. Es más dulce de lo que pensaba. Mientras tanto, en el bosque, Sonic estaba descansando en una hamaca y Tills miraba a su alrededor en un árbol muy alto mirando el océano y Tokio, nada más que pastizales y más árboles. ¿Te diviertes hermanito? Preguntó Sónico. Sí. Tills respondió en voz alta, hay tanto que ver, las olas del océano Pacífico, la ciudad de Tokio, los robots de Eggman dirigiéndose a la ciudad. Tills hizo una pausa por un momento y recordó lo que acaba de decir los robots de Eggman se dirigen a su ciudad. Dijiste la palabra secreta amiguito. Sonic dijo saltando de su hamaca. Vamos a por ellos. Tills bajó volando del árbol y se unió a Sonic y ambos corrieron hacia la ciudad. Más tarde, Serena llevó a Amy a su lugar favorito, el rincón del juego, donde estaba jugando el juego de Sailor V. Amy acaba de mirar, su vida se trata de la escuela y el aprendizaje, esa es su diversión. Serena terminó un juego. No, gritó Serena. Perdí de nuevo. Pero instantáneamente enfrió su tristeza. Entonces, Amy, ¿por qué no lo intentas? Mira lo buena que eres. No creo que este juego parezca muy difícil. Dijo Amy. Eres muy observador. Serena se rió. Sin embargo, este juego es bastante difícil. Aunque serías muy bueno si pudieras anotar 500 puntos en tu primer intento. Nadie pareció notar a Luna arrastrándose detrás de la máquina de juego. Amy lo estaba haciendo excelente. Su puntuación siguió creciendo. De hecho, fue récord en la historia del juego, con puntos por encima de los 200.000. ¡Guau! Dijo un transeúnte que vio la partitura, cada vez más personas se agolpaban ante ella para ver la excelencia de Amy. ¡Oh mí! Gritó de repente, saltó del juego y recogió sus maletas. Lo siento, Serena, pero tengo que irme o llegaré tarde a mi escuela intensiva. Luchó a través de la multitud y ambos llegaron a la puerta principal. No sabía que ibas a la escuela intensiva. Serena se rió. Voy todos los días. Dijo Amy. No tengo más talentos que estudiar, gracias por el juego, espero volver a verte. Entonces Amy salió corriendo por la puerta y calle abajo. Siento que vivimos en mundos completamente diferentes. Pensó Serena. Hola, Serena. Andrés llamó. Sí, Andrés. Serena se animó con grandes esperanzas de que él le pidiera una cita. Andrew le tendió un disquete. Este disco sería de tu amigo. Oh, eso es todo. Serena se quejó, tomó el disco y lo llevó rápidamente a la escuela intensiva. Era hora de lecciones y los estudiantes marcharon adentro como hormigas en formación. Estúpidos humanos. Gruñó una figura femenina en la oficina del decano. Prácticamente nos dan energía humana. Las lecciones comenzaron y los estudiantes comenzaron a estudiar en sus computadoras, pero Amy estaba ojeando su bolso en busca del disco perdido. Falta mi disquete. Amy entró en pánico. Oh, bueno, nunca lo uso de todos modos. Señora Mizuno. Dijo el maestro, que era muy alto con ojos negros y cabello castaño y anteojos puntiagudos. Por favor, usa el disco de cristal, espero grandes cosas de ti. Luego se alejó. Bueno, para ser honesto. Pensó Amy. Ese disco me dio dolor de cabeza. Justo afuera de la escuela, Serena y Luna miraban el letrero del frente. Si usas nuestro disco de cristal, incluso tú puedes ser un genio. Serena leyó en voz alta. Luego miró el disco. Este debe ser el disco de cristal. Ten cuidado. Luna advirtió. Solo voy a devolverlo. Serena se rió te preocupas demasiado. Entonces, cabeza hueca, finalmente decidiste ir a estudiar, se burló Darien, se acercaba por detrás. ¿Por qué siempre apareces en los momentos más raros? Gritó Serena. No es mi problema. Darien se encogió de hombros. Por cierto, estaba hablando ese gato. Tanto Serena como Luna comenzaron a sudar y temblar. Ja 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 ja. Serena se rió con un ligero toque de miedo en su voz. Los gatos no pueden hablar, oh am, lo olvidé, tengo, ah, algo que hacer, adiós. Serena y Luna se escaparon por la calle, casi tan rápido como Sonic. Ambos corrieron hacia un callejón cercano. Eso estuvo cerca. Luna dijo, recuperando el aliento. Hubiera sido terrible si se enterara de lo que está pasando. Oh, espera. Serena resolló también agotada. Sacó el disco, olvidé de volver esto. Esperar. Luna dijo. Llévalo al laboratorio de computación de la escuela. Necesito ver qué hay en él. Ok, dijo Serena. Pero tengo que decirte que no tengo idea de cómo usar una computadora. Llegaron a la escuela e insertaron el disco en la unidad, y Luna comenzó a escribir y usar la computadora como si hubiera usado una computadora toda su vida. Guau seguro que eres algo Luna. Serena dijo con asombro. Apareció una pantalla azul en el monitor y extrañas letras y palabras con códigos dijeron en la formación de lo que parecen ser hechizos de magia negra. Lo sabía. Luna dijo, los parlantes comenzaron a emitir un fuerte sonido de timbre. Oh, caray. Serena gimió tapándose los oídos. ¿De dónde viene ese ruido? Ofrezca su energía de su cerebro y conocimiento a nuestro gran gobernante. Dijo una voz de la computadora que sonaba como la voz de Jadeite. Conviértanse en nuestros leales seguidores. Es un programa de lavado de cerebro. Luna lloró. De ningún modo. Serena dijo sorprendida. Esa chica es un monstruo. Luna dijo. Tenemos que ir a la escuela intensiva. Mientras tanto, el decano de la escuela, que en realidad era Jadeita, revisaba el papeleo. Veo que las cosas van bien. Pronto tendré toda la energía que necesitaremos para nuestra misión. Gritó otra voz femenina.